Capítulo la herencia del tío Número 1 22 años hace y lo recuerdo como si hubiera sido ayer Salí a la calle y no anduve una cuadra sin encontrar tres amigos y medio Es decir un medio amigo Que me atajaron al paso Para darme la desagradable noticia de que la noche anterior Había sido atacado de un accidente desconocido Y grave don Severino solito Y que se hallaba como se dice figuradamente A las puertas de la muerte Hay mucha, muchísima gente Que experimenta una secreta complacencia en propagar malas noticias Es una de tantas propensiones ruines de nuestra dañada naturaleza ¿Iba usted a ver a don Severino? Me preguntó el amigo número 1 Dese prisa Pues si tarda un poco no lo encuentra vivo ¿Sabe usted quién será el heredero? ¡Qué lástima! Exclama el número 2 Un hombre tan bueno Es verdad que no servía a nadie Ha sido siempre como un asadón Solo para él Pero todo lo olvida uno cuando sobreviene una desgracia De esas ¿A quién le caerá la herencia? La cosa es gorda Dijo el número 3 Dicen que no daba La cabeza por 200 mil pesos Tienda, mesón Y seis casas Usted dirá Los sobrinos son 14 Unos aseguran que hay testamento Otros que no hay Y si esto último es cierto Habrá una de San Quintín Ya debe usted saber la noticia Me dijo El medio amigo Don Severino se muere Qué fortuna para el sobrinal Van a ser ricos de la noche a la mañana Afligido al saber la situación de un hombre con quien me unían Los lazos de amistad Y temiendo no alcanzarlo vivo Si no me apresuraba a ir a verlo Di de mano a otras ocupaciones Y me dirigí a casa del enfermo La puerta estaba abierta Entré Y en el zaguán Me atropelló un joven Que salía corriendo Con una botella en una mano Y un papel en la otra Dispense usted Dijo el atorondado Pero urge que despachen Esta receta Mi tío está En las últimas Los corredores estaban llenos de gente Todos corrían Y se atropellaban unos a otros Una criada Que atravesaba los grupos Con un perol de agua hirviendo Tropezó con uno de tantos Y derramó el líquido Sobre los pies De una señora La infeliz Vio las estrellas del cielo A la mitad del día Rodearonla Auxiliaronla Pero esa ignorancia O aturdimiento Los remedios que le hicieron Acabaron de desollarle Los pies Entré a la sala Donde se recibían las visitas Habían tomado a su cargo Este deber Tres jóvenes caballeros Hijos de una hermana De Dolce Benino Y otras tres señoritas Hijas de un hermano del mismo ¿Cómo ha sido esto? Dije No hace tres días Estaba mi pobre amigo Bueno y sano Cierto Contestó una de las sobrinas Pero ¿Qué quiere usted? El tío era sumamente cargado Y cenó ensalada De pepinos Te equivocas prima Interrumpió uno de los sobrinos Fue una cólera que le dieron La ensalada La ensalada Gritó otra sobrina La cólera La cólera Aulló otro sobrino Y sobre si fue lo uno O fue lo otro Se armó una disputa Que duró media hora Los contrincantes Acabaron por decirse Improperios Y por acusarse Mutuamente De no ir Más que por amargar Al tío Los últimos instantes De su vida Me costó No poco trabajo Hacer entender A aquellos energúmenos Que con sus gritos Acabarían de despachar Al pobre don Severino Que agonizaba En la pieza contigua ¿Se podrá ver al enfermo? Pregunté Luego que se hubo Serenado la borrasca ¿Cómo no? Contestaron en coro Los seis sobrinos Pase usted adelante Y diciendo así Se me acercó El mayor de los varones Y me dijo al oído Derecho Usted que siempre Ha tenido influencia En el tío Dígale que haga Sus disposiciones Y recuérdele Lo que ha sido siempre Para él La familia De su hermana La segunda De las tres chicas Aproximó sus labios De rosa A mi oreja izquierda Y murmuró En voz baja Si hay lugar Será bueno Le advierta a usted Que un escribano Está aquí Desde esta mañana Y aguarda Que lo llame Usted es testigo De lo que hemos hecho Por el tío Y no dejará De recordárselo Hay aquí gente Tan codiciosa Y tan intrigante Diciendo así La desinteresada Doncella Miró de reojo A sus primos Que casi a empellones Me hicieron entrar En la alcoba De don Severino Estaba la pieza Invadida por el resto De la parentela Al entrar Oí un rumor Como el que escucharía Uno al acercarse A un colmenar Todos hablaban a la vez Y en voz baja Por consideración Al enfermo A quien me pareció Sin embargo Que debía molestar Más aquel susurro Que una conversación En voz alta Por ciertas frases sueltas Que oí al atravesar Los grupos Me convencí De que Aquellos dolientes Lo que les dolía En realidad Era que don Severino Muriera sin testar Y que la herencia Hubiese de distribuirse Entre todos ellos Las niñas Hacían de enfermeras Preocupadas Con el negocio Del testamento Incurrían A cada paso En equivocaciones fatales Al enfermo Una de ellas Le hizo tragar Un poco de cloruro Que estaba en una taza Como desinfectante Otra le administró Una pócima Por vía de lavativa Y no faltó alguna Que le colocara En las plantas De los pies Un confort Que estaba destinado A la boca del estómago A pesar de todo No me pareció La situación de mi amigo Tan desesperada Como me habían dicho Conservaba el uso De su inteligencia Y por algunas palabras Que me dirigió Comprendí que más Lo mataban sus sobrinos Que la enfermedad Aproveché un momento En que la parentela Se retiró Algún tanto de la cama Para hacer a don Severino Una insinuación delicada Sobre la conveniencia De que arreglara Sus negocios temporales Pero no obtuve Respuesta alguna Lo que me hizo Comprender que el asunto Le molestaba Y guardé silencio Contra toda previsión El enfermo amaneció vivo Y siguió tirando Por seis u ocho días más Volví a visitarlo Los sobrinos De uno y otro sexo Continuaban instalados En la casa Que se había entibiado Un poco el celo En la asistencia del paciente Comenzaban a cansarse No se atropellaban Ya para administrarle Las medicinas Y los alimentos Las niñas no hacían pucheros Al hablar del tío Ni preguntaban Cómo resistirían Ellas a que el golpe Etcétera Dejé pasar otros cuatro días Y volví a visitar A mi amigo La escena había cambiado Por completo En el cuarto inmediato A la sala Los sobrinos de don Severino Menos uno Jugaban a la veintiuna Con tres o cuatro amigos En la sala Las sobrinas menos una Con algunas amigas Se entretenían En un juego de prendas En que tomaban parte Sus respectivos cortejos En el cuarto del enfermo El sobrino y la sobrina Que no jugaban Montaban la guardia No por cuidado del tío Sino por evitar Que una de las ramas De la familia Aprovechara algún momento Para hacer testar A don Severino Con perjuicio de la otra Mi pobre amigo Me pareció gravísimo Aquella noche Me despedí de él Con tristeza Reflexionando además Sobre la manera Muy poco envidiable Por cierto En que concluía su vida Un soltero rico Número dos Al día siguiente Don Severino Solito Había muerto La parentela Resolvió pasar en la casa Los nueve días del duelo Declarando que no sería Decente marcharse Al cerrar los ojos Del tío Dícese que Don Severino Solito Era el que tenía La despensa Mejor surtida De comestibles Y caldos ultramarinos En la ciudad Pero no me atreveré A insinuar Que esta circunstancia Haya influido En lo más pequeño En la piadosa resolución Que tomó la familia De no abandonar La casa en nueve días De lo que puedo dar fe Porque lo vi Es de que las sobrinas Lo lloraban a lágrima viva Y que los sobrinos Tuvieron la abnegación De abandonar sus quehaceres Ocupándose únicamente En recibir pésames Y lamentar la pérdida De tan buen tío Creí de mi deber Hacerles una visita La sala estaba en completo duelo Espejos y láminas Cubiertos de crespón Y tan oscura Que apenas nos veíamos Los unos a los otros Había mucha gente Todos se hacían Lenguas del finado Quien alababa su talento Quien su instrucción Uno la apacibilidad De su carácter Otro su disposición A servir a los amigos Este su mansedumbre Aquel su valentía Don Severino reunía Todas las virtudes Cardinales y teologales En lo que pude observar Estuvieron todos de acuerdo Fue en preguntar Que edad tenía Punto que por lo visto Debe ser esencialísimo En caso de esos Además Cada visitante Preguntó en voz baja Al sobrino o sobrina Que tenía más inmediato Si al fin Había hecho testamento Don Severino Materia no menos importante Que la de la edad Al salir de la casa Tuve el sentimiento De oír a muchos De los que acababan De poner por las nubes A mi pobre amigo Negarle las cualidades Con que lo habían adornado Un momento antes Y no faltó alguno Que dijera Que el diablo No se había llevado Nada ajeno En la ciudad Preocupaba generalmente Los ánimos En aquellos días El asunto de la herencia De solito ¿A cuánto ascendía? No habiendo testamento ¿Qué cantidad Alcanzaría cada sobrino? Muchas personas Que no tenían parentesco Con el difunto Y a quienes La cuestión de la herencia Les importaba O debiera importarles Un comino No se ocuparon En otra cosa Durante los nueve días Quince o veinte sujetos Me detuvieron en la calle Para tomarme declaración Sobre el particular Y como expuse Que nada sabía No dejaron de amostazarse Y de insinuar Que mi reserva Debía proceder De alguna mira interesada Pasaron los días Del riguroso duelo Las sobrinas del difunto Vestidas de merino negro De pies a cabeza Como si hubieran perdido A su padre Y los sobrinos enlutados Hasta los botones de la camisa Se disponían A salir de la casa Y ocurrir al juez Pidiendo el nombramiento De un albacea Que se procediera A los inventarios Etcétera Ya que ninguna De las dos ramas Había logrado la herencia Con exclusión de la otra Se conformaban Con distribuirse A prorratar O despojo Del adorado pariente Calculando que Por mal que fuera No dejarían de corresponderles Unos quince mil duros Por cabeza Más Oh desgracia inesperada En el momento En que se disponía La fúnebre compasa A dejar la casa Se presentó un viejecillo De que nadie se acordaba Y que no había hecho más Que dos visitas A don Severino Durante su enfermedad Era el abogado Que lo dirigía En todos sus negocios Haciendo muchas cortesías A todos Y a cada uno De los sobrinos El licenciado Les pidió un momento De atención Reunidos todos En la sala Se caló las gafas Y leyó Un testamento En toda regla Otorgado Como tres meses Antes por don Severino En él Instituía por heredera Universal A su alma Nombraba albacea Y tenedor de bienes Al mismo licenciado Relevándolo De la obligación De hacer inventarios Y de dar cuenta A nadie Del manejo De sus bienes Y dejaba Varios legados Entre ellos Uno de cien pesos A cada uno De sus sobrinos Al pronto Hubo profundo silencio El asombro Y el despecho Encadenaron las lenguas Pero tardaron poco En desatarse Comenzando por las De la parte femenina De la parentela Santo Dios Cae furia Que improperios Al difunto Al abogado Al escribano Que extendió el testamento A los testigos Que lo autorizaron A todo el mundo Uno de los sobrinos Estudiante de segundo año De leyes Se levantó De repente Y dijo Que aquel testamento Era nulo Y que él probaría Que su tío Estaba loco Cuando lo otorgó Recordaba perfectamente Haberlo visto en misa Con la peluca Al revés En los mismos días En que se había hecho La tal disposición Y eso Añadió muy serio El ejista Es cosa que no puede hacer Un hombre cuerdo Los demás sobrinos Adoptaron por aclamación La idea de la locura Y cada cual Refirió a alguna anécdota Que confirmaba El acerto El licenciado Se encogió de hombros Guardó sus papeles Recogió las llaves De los armarios Y dejó A los sobrinos Que dijeran Cuanto les diera la gana Estos se marcharon Después de haber declarado La guerra En toda forma A la testamentaría De su tío A quien no llamaban ya Más que el loco Guardaron los vestidos De luto Concurrieron a todas las fiestas Y entablaron pleito Además Comenzaron a aparecer Deudas que nadie Sospechaba Y que parecían extrañas Pues don Severino Pasaba por la Exactitud misma Pero lo más extraordinario Y que alarmó Hasta a los sobrinos mismos Fue el que brotaran De la tierra Diecisiete pretendidos Y hasta entonces Ignorados vástagos Del viejo tronco Que exigían el alimento Que este Debió haberles suministrado Nadie hubiera imaginado Que don Severino Tan morigerado Y austero en apariencia Fuese un solapado Y astuto libertino Veintidós años Hace Que aquel solterón Acaudalado Bajó a la tumba Y aún duran Los pleitos Sobre su herencia Dichosos los que nada Tienen Y nada dejan Porque al menos A eso los dejan Morir tranquilos Y no caen Las aves de rapiña Sobre sus despocos Dichosos Dichosos Dichosos